Muevete un poco para delante, Virgi. Puedes dar un paso así, se mueve él. Él tiene parto. Venga, otro paso. Mírale. Para, para ahí, para ahí. Anda, ahora tendrías que bailar para que se mueva más. No, no, ahí va, ahí va otra vez. Sí, va para los cordones, Virgi. Ah, se asustó con el plástico.